Y tenemos el gusto de estar también en este primer día de actividades de esta Hannover Mese 2024 con la Secretaria de Economía del Estado de Guanajuato, Cristina Villaseñora, a quien yo le agradezco enormemente el que nos esté regalando estos minutos también de su tiempo para compartirnos, bueno, pues parte también de esta primera experiencia, sobre todo en esta feria tan importante para los guanajuatenses y también pues para el mundo en general en cuanto a la industria 4.0. Buenas noches, Bere, muchas gracias por la invitación y aquí tus órdenes. Platíquenos, ¿cómo ha visto este arranque de actividades principalmente? Bueno, cada año yo veo un arranque de actividades cada vez más acelerado y con mayor participación. Si me permites compartirte alguno de los números que tenemos para este 2024 en la ITM, pues tenemos 275 spotistores, el día de hoy precisamente nuestra gobernadora expresaba que podríamos llegar a tener hasta 20 mil visitantes y bueno, tenemos también un estimado de participación de jóvenes y estudiantes de casi 5 mil personas. También, bueno, es un piso de exhibición de casi 3 mil 700 metros y bueno, estamos detonando en este foro casi 50 conferencias y bueno, estamos arrancando realmente con muchísimo empuje esta edición del sexta edición del ITM. Habla acerca de un sector importante que es el de la juventud, el acercar todas estas empresas, toda esta tecnología, la innovación, la industria 4.0, todo lo que nos ha llevado a esta evolución, a la juventud que es el futuro de nosotros en México. Precisamente creo que tenemos que estar muy atentos nosotros como gobierno a las necesidades y vanguardia que nos está exigiendo un mundo globalizado y bueno, los estudiantes y los jóvenes están en completa observancia de las tendencias que estamos teniendo en los mercados globales y ahora con la tecnología que está avanzando, bueno, a pasos agiguentados, ahora con la inteligencia artificial, es vital que nuestros jóvenes guanajuatenses vengan y se acercan a este tipo de exposiciones y ferias para que puedan absorber y puedan conocer incluso con qué van a enfrentarse dentro de sus retos, ya sea de incursión a un mercado laboral o por emprendimientos propios. Justamente lo hablábamos a lo largo de estas jornadas que hemos tenido de entrevistas, de la importancia, la relevancia que tiene el estado de Guanajuato en la industria a nivel mundial. Bueno, Guanajuato se sigue posicionando como un estado fuerte, como la quinta economía, del país y bueno, estamos trabajando y daremos continuidad en este gobierno con la estrategia de nuestra gobernadora de seguir posicionando a Guanajuato como un estado fuerte para inversión, pero no solamente para inversión, para seguir trabajando universidades, gobierno, empresarios, pero sobre todo la sociedad. Tenemos que estar muy cercanos trabajando ahora que yo me he integrado a este gabinete, que me siento muy afortunada de ser la primera mujer en representar a la Secretaría de Economía, precisamente traer esta mantra que nos está comentando nuestra gobernadora. Menos ventanilla, más ciudadanía y sobre todo nosotros como gobierno estar en un escucha activa a las necesidades de todo nuestro estado de Guanajuato. Ahorita que habla acerca de este tema, ¿cuál es la visión de esta secretaría para este sexenio? Empezaría con una economía inclusiva, equitativa y responsable. Y también quisiera adelantarte un poquito que vamos a estar en las próximas semanas ya detonando nuestra estrategia, pero tenemos que estar muy enfocados en una economía circular, en inversión dirigida y sobre todo contemplar toda la cadena que incluye el fortalecimiento económico. Desde una persona que tiene un negocio como persona física, desde la señora que está trabajando en su casa, teniendo un proyecto propio, hasta el emprendedor o las empresas transnacionales. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto para fortalecer toda la cadena de valor de nuestro Guanajuato. Ya como lo mencionaba, lo estará presentando de manera formal, pero ¿cuáles serán algunas de estas áreas de oportunidad? Mira, yo creo que yo estaría mencionándote una primera estrategia de manera general, que es la conexión industrial. Necesitamos asegurar que dentro de nuestro estado, todas las cámaras, asociaciones, todos los integrantes de todos los niveles económicos estén trabajando coordinados. Es decir, muchas veces vemos que estamos tratando de identificar oportunidades de negocio, incluso fuera de Guanajuato, cuando aquí en Guanajuato podemos conectarnos entre todos. Y sobre todo, lo más importante creo que es estar dirigidos a todos los municipios, a los 46 municipios del estado y dar oportunidad de desarrollo económico, incluso de oportunidades de profesionalización. Aquellos empresarios o pymes o emprendedores que tengan deseos de hacer exportaciones, también estaremos dirigiendo nuestro proyecto al tema de fortalecimiento de la exportación en el estado. Ahorita que habla acerca de ese fortalecimiento, escuchaba también hace unos minutos que mencionaba el tema importante de estas microempresas, que también es parte de esta feria, que va dirigido justamente también a esos pequeños empresarios. Precisamente, qué bueno que lo mencionas, las pymes tienen que acercarse a sensibilizarse con todo lo que hay, porque muchas veces la competencia no está fuera, está aquí mismo. Y tenemos que empezar a ir a la vanguardia, desde empezar a tener adaptación de tecnologías y sobre todo empezar a conocer cuáles serían los siguientes pasos para profesionalizarse con tecnologías a medida, porque obviamente la tecnología es tan vasta que puede darte desde una creación de una página web hasta una automatización o incluso llegar ya a un sistema robotizado. Entonces, es muy importante que las pymes también se acerquen, conozcan qué tenemos ahorita en los mercados, en las tendencias globales y sobre todo que puedan absorber para que puedan replicar o puedan entender lo que se viene y contra qué nos vamos a enfrentar a mediano o largo plazo. Finalmente, ¿cuál es el objetivo en materia económica para el Estado de Guanajuato en este nuevo gobierno? Mira, en este nuevo gobierno hablaría de la prosperidad, ecosistemas de prosperidad. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer llegar el dinamismo económico y el compromiso de nuestra gobernadora es precisamente hacer inclusión de todos los sectores económicos, para trabajar en conjunto y fortalecer todas nuestras cadenas en el Estado. Le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutos y por supuesto, pues también invitar a nuestro auditorio a que venga, estamos arrancando actividades, ya lo decíamos, pero nos quedan todavía estos días importantes también para que visite la gente, los guanajuatenses, no solamente en León, sino que nos visiten también de los municipios aledaños a que se vengan a esta Hannover. Por supuesto, hay que seguir promocionando, invitándolos a que vengan a visitarnos a la ITM 2024 y estoy seguro que van a encontrar muchísima tecnología, vanguardia, digitalización y sobre todo un equipo de empresarios y de apoyo por todos los organizadores que les van a atender y estoy seguro que van a tener muy buena atención y sobre todo que van a encontrarse con muchas respuestas, muchas veces que no encontramos de cómo funciona la tecnología y cómo podemos adaptarlas a nuestros procesos. Un gusto que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Bere, buenas noches. Continuamos con mucho más.